Mejorar la digitalización, mejorar los procesos internos y adaptarnos mejor al cliente, adaptarnos a esa relación que el cliente está exigiendo. Yo creo que ahí tenemos que trabajar y no nos podemos olvidar en ver qué sistemas pensamos que adapten mejor la prima de estas personas mayores, que cada vez tenemos más, de estas personas crónicas que llegan y que cada vez duran más, para que esa prima de seguro pueda ser compatible con esa prestación. Y esa prima de seguro en ese momento que el cliente además tiene muchísimos menos ingresos. Con los ingresos que tienen cuando están jubilados, difícilmente se pueden adaptar a estas primas que tenemos las compañías en esa edad. Entonces tenemos que buscar fórmulas que permitan, o bien de colaboración público-privada, o ver qué formas de productos que tengamos que puedan permitir a estas personas poder seguir teniendo, disfrutando, iba a decir, de este seguro de salud. La digitalización, siendo cada vez más eficientes en los procesos, esto ayuda a que al ser más eficientes, pues podamos tener primas que sean más ajustadas. Y esto es bueno, las compañías seremos más eficientes y esto nos lo da la tecnología y la digitalización. Y también en la relación con el cliente. La relación con el cliente, que como decía antes, la exigencia que van teniendo estas nuevas generaciones es una relación como la que tienen con otras empresas, con otros servicios, con Amazon, con los bancos, que cada vez son más digitales. Y ellos demandan esta relación con las compañías de seguro de salud, de otra forma. Y podríamos hablar de otra pata, que puede ser en la propia prestación. La robótica, la digitalización, esto influye en un aumento, en la mejora de los medios de diagnóstico, para poder dar mejores tratamientos. Y en la mejora de los propios tratamientos, por la mejora de la tecnología. Yo creo que la tecnología ayuda mucho, seguro, y yo lo veo en estas tres líneas claramente. Y el modelo es que el asegurado por pagar su tarifa, su prima, pues tiene derecho a todo lo mismo que cubre la sanidad pública. Prácticamente lo mismo. Entonces, es difícil, otros modelos que entran, con esta necesidad y esta percepción y esta exigencia del asegurado español. ¿Cómo sería o cómo debería ser? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que las nuevas generaciones que están entrando, que están en España, las personas que ahora mismo tienen veintitantos años, tienen otra forma de relacionarse con las empresas y probablemente con las empresas a las que contratan servicios o las que contratan productos. Y estoy convencido que eso llegará también a nosotros. Llegará y tendrán otra exigencia y otra forma de demandar este seguro de salud. La barra libre, pues probablemente haya muchas personas que les guste ese modelo, pero habrá otras que busquen otro modelo de asegurarse en salud, porque estamos viendo cómo está cambiando el seguro de autos, que está evolucionando y que prácticamente se paga por uso, aseguras cuando lo necesitas. El seguro de salud es más difícil que se produzca eso, pero tenemos que estar abiertos a posibilidades nuevas que nos van a llegar, porque la exigencia de relación y la exigencia en servicio que demandan las nuevas generaciones será diferente a las anteriores y a las actuales. En NASISA somos muy partidarios y es una postura nuestra y una estrategia a desarrollar la colaboración público-privada. Hay, bueno, ahora mismo en el modelo español hay dos formas, ¿no? Una con el modelo MUFACE, España hay dos formas, una con el modelo MUFACE y otra con la colaboración público-privada que se hace para la gestión de hospitales públicos por parte de las empresas privadas. Y podría haber alguna más, que es la que tendríamos que trabajar, yo entiendo, desarrollarnos para que fueran compatibles las primas que tienen que pagar las personas de mayor edad y que cada vez son más, ¿no? La pirámide de población está cambiando y sobre todo para la prestación de los crónicos entre el mantenimiento entre la parte pública y la parte privada. Nosotros apostamos más por eso. Lógicamente hay un modelo que funciona muy bien, que llega a dos millones de personas en España, que es el modelo MUFACE. Y este modelo no es que sea perfecto, pero es ideal para desarrollarlo en otro tipo de colectivos y podría ser un modelo parecido, en el que las compañías, las financiaciones del Estado y las compañías damos el seguro de salud o damos la prestación por el precio que nos paga el Estado. Gracias. Gracias. Gracias.